Hoy es un día muy especial Porque estás a punto de presenciar El juego más adictivo de los millennials ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, papu? ¿Le damos o qué? ¿Va? ¿Va? ¡De los niños rata! Ah, me hace falta un video por comentar El de los titanes Les voy a poner que esa jugada no sirve de nada Que no sirve en la cancha Que está bien fácil Que... 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 que esa va a estar así de mi abuelita Yo no juego a fútbol, no puedo hacer ni una dominada Pero de nada sirve, de nada sirve Sí, sí, sí Y de todos los chavos rucos ¡Hey! Sí, sí, pásamela, pásamela, pásamela Ay, ahí viene otra vez Don Bebe Sí, güey, que siempre quieren estar con nosotros ¿Qué pasó, papus? No me avisaron de la cascarita, ¿eh? Tienen mi WhatsApp, mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, mi Skype Y lo que ustedes quieran, ¿eh? Hasta el Metro Vlog, el High Five Ah, no, esas ya son de mi época Esto es Fortnite Feed Titanes Capi, ¿eres el narrador? No, no ¿Eh? No, ¿tú eres el narrador? ¡Destruiste mi infancia! ¡No! Este es un crossbar challenge Desde media cancha ¡Copo ya! ¡Copo ya! ¡Copo ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Y amigos, espero les haya gustado esta comedia al estilo de Fortnite. Ya saben, darnos su like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Y recuerden que si se encontraron este video, por casualidad, suscríbanse a este canal porque también estamos subiendo videos bastante chulos de fútbol y de freestyle. No olviden dejar su comentario en la parte de abajo, amigos, y recuerden bien, yo soy Capi, yo soy el vecino, somos los Titanes, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!